Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo bastante guay, bastante increíble y bastante curioso Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que sí, todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el meñique Sí, con el meñique hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y ya estaría Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, el like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos porque me parecen bastante curiosos Y qué otras cosas os gustaría ver por aquí Por el fantástico, maravilloso e increíble canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Seguidme en Instagram, arroba león picaro, link en la descripción Venga porfa, todo el mundo, seguidme, por fin Ahora sí que sí, vamos con el vídeo de hoy Bueno chicos, como habréis notado ya estoy mejor, estoy... he mejorado Aún me queda un pelín de resquemor en la garganta Este es el primer vídeo que grabo hoy, pero no es el primer vídeo que subo hoy O sea, ha hecho un lío extraño, pero bueno Creo que el siguiente que grabe ya me encontraré mejor Pero este aún estoy un poco ahí a medias En fin, el tema es que quiero hacer la comparativa entre las películas de Sonic y de Detective Pikachu Porque se ha creado muchísima controversia con qué película es mejor Porque Sonic resulta que ha batido los récords que tenía Detective Pikachu Que ahora dicen que es la mejor película de videojuegos Y bueno, yo vengo aquí a aportar mi granito de arena a esta discusión sana Por supuesto, siempre discusión sana Así que, ¿qué os parece si comenzamos? Vale, empezaremos con la película de Sonic, ¿vale? Que para mí está muy bien, es una película que ha cumplido las expectativas Y diría que incluso las ha llegado a superar Una película que es cierto que tuvo ese error del diseño al principio Pero creo que eso incluso le ha dado más impulso a la hora del estreno Mucho agradecimiento por parte de los fans por haberles escuchado y haber cambiado el diseño Y creo que bueno, eso también ha influido Ha tenido su pequeña parte de culpa en el reconocimiento Y en el mérito que está teniendo la película al menos estos primeros días de su estreno Si mal no recuerdo, creo que lleva recaudados más de 100 millones O sea, una barbaridad en tan pocos días para una película de videojuegos Nadie se lo esperaba Ha dejado muy atrás a Detective Pikachu Y la verdad es que para mí es lo que tenía que pasar Para mí la película de Sonic es mejor que la Detective Pikachu Ahora diréis, León, lo dices porque tu canal es de Sonic Claro, tú eres más fan de Sonic que de Pokémon Claro, ¿qué vas a decir? Pues no, chicos, a ver, yo soy muy pero que muy fan de Pokémon Actualmente ya no juego ningún juego de Pokémon Pero en mi infancia he jugado muchísimo más a Pokémon que a Sonic O sea, para que veáis Le tengo un cariño brutal a Pokémon Y la película de Pokémon a mí me parece que hubiera sido bestial Si hubieran seguido un poco la historia que llevan los juegos O al menos la que tenía el anime, ¿no? Para mí la principal diferencia es la trama En Sonic tú realmente sabes lo que vas a ver Sabes que vas a ver una película sencillita Sabes que vas a ver una película donde un bueno, un malo A ver cómo se pegan, a ver qué es lo que pasa Y bueno, tiene sorpresas pero las tiene al final Y ya está, tú sabes lo que vas a ver Incluso te sorprende porque hay cosas que no te esperas Y acaban sucediendo y eso está muy bien Pero claro, la película de Pokémon realmente creo que Al menos yo iba con unas expectativas bastante más altas Que la película de Sonic Yo la película de Pokémon iba con las expectativas de A ver qué Pokémon veo en la vida real Porque tienen que molar, de hecho eso es el gran punto a favor de la película El ver Pokémon en la vida real Y también iba con la intención de ver combates De ver cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente no hay casi nada de eso Sí que es cierto que la película de Pokémon Tiene momentos de acción Pero no me parecen tan guays Como los de la película de Sonic, la verdad También hay momentos de humor De hecho, el detective Pikachu también tiene humor Y tiene buen humor en ciertas partes Igual que Sonic, ahí los veo incluso más o menos igualadillos Y en la parte de los sentimientos De claro, Sonic está solo Sonic no tiene amigos, por un lado Y Pikachu, por un lado Que era el padre del protagonista Metido en el cuerpo de un Pokémon O sea, también era bonito Así que a mí me gustó esa parte Así que diría que ahí también andan igualadas las películas O sea, que para mí la parte principal De la diferencia en la que están teniendo De por qué Sonic está batiendo a Detective Pikachu Y de por qué para mí Sonic es mejor que Detective Pikachu Es sobre todo la acción Sí, la acción y la trama Además, Sonic nos ha dejado a todos Con unas ganas brutales De ver una segunda parte De ver una secuela Todos queremos ver Sonic 2 Todos queremos ver qué va a pasar Porque es que han dejado el final abiertísimo Y no obstante, de la película Detective Pikachu Creo que nos podemos olvidar de una segunda parte Creo que nos podemos olvidar de más películas de Pokémon Al menos a corto plazo Porque no dejaron nada ahí Yo, si os soy sincero Cuando salí de ver la película Detective Pikachu Me fui con un sabor bastante agredido Porque es que la grandísima mayoría de público Que debería ver esta peli O que la debió ir a ver Es gente que se ha criado literalmente jugando a Pokémon Gente que ha crecido jugando a Pokémon Y creo que todos hubiéramos flipado Y hubiéramos soñado con ver algún combate Algún torneo Algo de los gimnasios de la liga Pokémon Algo por el estilo Pero no, nos meten en una sociedad En la que no quieren violencia En la que los Pokémon ya no se pelean Que eso está muy feo Que no se que Y realmente es un poco Meh Entonces para mi Y Pokémon pierde bastante su esencia Porque es que Los Pokémon si Son una especie de mascotas Fantásticas Con superpoderes Pero es que la esencia de los Pokémon Es combatir Es que tienen que combatir Y si haces una pelea de Pokémon Sin combatir Pues ya me dirás tú Es como si haces la película de Sonic Con Sonic lento Con Sonic sin correr O sea, le quitas toda la esencia Entonces No tiene tanto sentido Igualmente la película mola Los Pokémon en su mayoría Están muy bien hechos Las escenas como por ejemplo La de Mr. Mime Que la recuerdo Están muy guays Pero creo que Eso es lo que más le hace Alejarse de la película de Sonic Que para mi A ver, le ha pegado una paliza En lo que es la taquilla En valoración No sé A la película de Detective de Pikachu Igual le daría un 5 o 6 Porque no me pareció para tanto Y a la de Sonic Si que le subiría más A un 7 o 8 Entonces claro Para mi ahí está Para mi ahí gana la película de Sonic En cómputos generales Básicamente porque han hecho las cosas bien Han hecho lo que tenían que hacer Y punto No se han ido por las ramas No han creado nada raro No han metido nada extraño Bueno, lo iban a hacer con el diseño aquel Pero por suerte lo enmendaron Y encima eso es un punto a favor Así que brutal No obstante Pokémon Es que a mi me sabe muy mal Lo de los combates Porque lo que todos deseábamos Creo era ver combates En la gran pantalla Y vimos un Pikachu contra Charizard Un poco raro De incógnito Vimos también la pelea contra Mewtwo Fue un poco No vimos los combates tradicionales No vimos cosas como Es que no lo vimos Y duele La verdad es que duele No haber podido ver eso Entonces yo Ojalá gane una película de Pokémon Con el recorrido De las 8 medallas de gimnasio En la liga Pokémon Madre mía Yo esa película La disfrutaría Como un completo enano Y ojalá gane una segunda parte De la película de Sonic Que sea incluso mejor que esta Metiendo las esmeraldas Metiendo un Super Sonic Metiendo al Team Sonic Metiendo a todo Dios Vamos Pero bueno Solo nos queda esperar Para mi de momento Ya lo sabéis La película de Sonic Es mejor que la película de Pikachu Cada uno tenéis vuestras opiniones Por supuesto De hecho podéis ponerlas En los comentarios Para ver que película Os parece mejor A ver Este canal está dedicado a Sonic Así que supongo que ganará Sonic Pero Quiero opiniones Fundamentadas Con argumento No en plan Pues la peli de Sonic Es mejor Porque me gusta más Sonic No en plan ¿Por qué lo creéis? ¿Por qué creéis que es mejor la peli? Si habéis visto las dos Claro Es difícil compararlas Si no habéis visto ninguna Entonces eso Yo dejo por los comentarios El debate abierto Para que vosotros discutáis Todo lo que queráis Que película os parece mejor Yo ya he dado mi punto de vista Estoy aquí recuperando Casi del todo la voz Y me cuesta un poco aún Procesar la mente Pero bueno Creo que más o menos Me he expresado bien También quiero decir Que no soy ningún crítico de cine Yo tampoco tengo la verdad absoluta Yo solamente soy un chaval Dando su opinión Y nada más Por eso no quiero que Se me echen al cuello 12.000 personas ahí No pero es que No tienen ni idea Porque la película de Pikachu No sé qué Y la de Sony No sé cuántas Yo qué sé tío Soy youtuber No soy crítico Así que nada Yo con esos mensajes Que os dejo Me voy a ir despidiendo Muchas gracias por ver el vídeo Recordad poner en los comentarios Cuál es vuestra película favorita No os olvidéis De dejar un like Hombre De suscribiros al canal Por supuesto De activar la campanita De seguirme en Instagram De todas esas cosas vamos Y de ponerme además en los comentarios Que otras cosas os gustaría ver por aquí Así que yo me voy a despedir Ya de vosotros Muchas gracias por ver el vídeo Y nos veremos en el próximo Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.